Hola a todos, bueno en este video les voy a mostrar como elegir cuáles son los programas que queremos que se inicie con nuestro Windows muchas veces cuando instalamos un programa, los programas que instalamos se inician con nuestro Windows sin que nosotros queramos que así sea entonces esto que hace, nos ocupa más memoria RAM y además hace que tarde más en prenderse nuestra computadora por eso ahora les voy a mostrar como hacer para que no se inicie con Windows ciertos programas vamos aquí a inicio, ponemos msconfig y nos va a aparecer este cartelito vamos aquí donde dice inicio de Windows y aquí están todos los programas que se inician con nuestro Windows ves por ejemplo acá sale que se inicie con mi Windows Dropbox lo voy a sacar, voy a sacar MagicDix también no quiero que se inicie con mi Windows voy a sacar bueno solamente esos aquí está el nombre del programa y aquí el fabricante como para que se guíen cual programa es cual este también lo voy a sacar y listo entonces ahora ponemos aplicar y le damos aceptar dice es posible que deba reiniciar el equipo para aplicar estos cambios antes de reiniciarlo guarde cualquier archivo abierto y cierre todos los programas bueno yo voy a poner salir sin reiniciar pero ustedes tienen que poner reiniciar y una vez que les reinicie el programa no se van a cargar los programas esos que destildamos con el Windows bueno como ven es muy sencillo espero que les sea de utilidad si les gustó el video por favor déjenlo en los comentarios y denle un like y pueden pedirme los tutoriales que quieran en los comentarios un saludo